La redacción Aquí hay anteojos para ver la verdad Y hay fotos que se sacan sin flash Y un loco periscopio al acecho en el techo Y también hay directores, jefes y empleados Y un Trumpify y un Carlito Shaplin apurado Es algo mágico y simpático Sin mucho ton ni son Es como una canción No tiene explicación Esa dulce mentira que hace que la vida parezca Siempre un show La redacción Con el vértigo de las primicias Con en acción Al estar de mesa de noticias Aquí hay anteojos para ver la verdad Y hay fotos que se sacan sin flash Y un loco periscopio al acecho en el techo Y también hay directores, jefes y empleados Y un Trumpify y un Carlito Shaplin apurado Es algo mágico y simpático Sin mucho ton ni son Es como una canción No tiene explicación Es la dulce mentira que hace que la vida parezca Siempre un show No tiene explicación 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 Gracias por ver el video.